Dicen que soy increíble y adorado No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas